Por este precipicio fue por donde rodó el carro, luego de que el conductor perdiera el control. Ahora tengo un compañero que es maravilloso que se llama Julio Pachón, es un gran actor, entonces siempre estoy como pendiente de qué hace él, cómo hace, cómo maneja la voz. Música Entre cuatro nos metimos allá a sacar lamentablemente pues las dos personas. Música Entonces nosotros corrimos a socorrer a la gente y cuando llegamos discutimos los dos entre el carro. Música El conductor perdió, digamos, la capacidad de maniobrar el vehículo y que a raíz de esto se produjo un volcamiento del mismo. Música 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 Música